¡Eh! ¡Otra, Atrever! ¡Maldito! ¡Madre mía! ¡Maldito! ¡Ahí, gracias! ¡Otro, otro, otro! Te estaba disparando la espalda. ¡A ver, me he matado! ¡Mira, estás aquí abajo! ¡Maldito! ¡Eh, eh, eh! ¡No me daño! ¡Vale, lo he visto! ¡Uh, llevan coronas! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadme, dejadme, dejadme! ¡Que yo solo quería bailar! ¡Vale, este está tumbado! ¡No tengo barras! Se van disparando desde el fondo. ¡Esto y esa o no! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan a curarlo! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Hay que subir! ¡No menos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Está todo y todo! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene!